Yo muero extrañamente No me mata la vida No me mata la muerte No me mata el amor Muero de un pensamiento Mudo como una herida Muero de un pensamiento Mudo como una herida No habéis sentido nunca El extraño dolor De un pensamiento inmenso Que se arraiga en la vida Devorando alma y carne Y no alcanza a dar flor Nunca llevasteis dentro Una estrella dormida Que os devoraba enteros Y nos daba un fulgur Cumbre de los martirios Que va eternamente Desgarrado y árida La trágica simiente Clavada en las entrañas Como un diente feroz Clavada en las entrañas Como un diente feroz Como un diente feroz Pero arrancarla un día En una flor que abriera Milagrosa 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 Inviolable Más grande no fuera Tener entre las manos La cabeza De Dios De Dios La cabeza De Dios Gracias por ver el video